Capítulo 3 La experiencia del entrenamiento No existe ningún culturista que haya triunfado sin un montón de duro y disciplinado trabajo. En un principio tienes que asimilar los principios básicos del culturismo. Uno, aprender los ejercicios, cómo conjuntar las rutinas, dónde y cómo entrenar. Pero para triunfar en el culturismo hace falta más que ser capaz de poner manos a la obra. Casi todo el mundo puede aprender a trabajar en la prece de banca o conjuntar una buena rutina destinada a los hombros. Una vez alcanzas los niveles más altos de la competición tienes que ir más allá de los principios y técnicas convencionales y encontrar aquello que realmente te funciona a ti. Lo que se necesita para ser campeón es desarrollar tus propios instintos, aprender a escuchar el cuerpo, sentir lo que está sucediendo casi a nivel celular e implicar a tu mente en tu entrenamiento hasta el punto de que estás haciendo crecer tus músculos a voluntad. Experimentando con mis propios entrenamientos he descubierto que puedo hacer muchas series para pectorales o para lats, entrenando estos músculos con la máxima intensidad. Pero no consigo tan buenos resultados como cuando sobresfuerzo la espalda y el pecho, combinando un movimiento de empuje con uno de presión. Pero la misma técnica no se aplica necesariamente a cada uno de los músculos. Debes aprender todas las técnicas importantes y después estudiar cómo cada técnica te afecta como individuo. Este es el auténtico arte del culturismo. Dominar este proceso te lleva tiempo. El primer paso es entender exactamente lo que estás haciendo en el gimnasio y aprender a interpretar las sensaciones que experimentas día a día a medida que progresas en tu rutina de entrenamiento. Recuerda, si piensas llegar a ser un culturista competitivo, que tus oponentes probablemente sabrán tanta técnica como tú. Y lo que marcará la diferencia será el grado en el que eres capaz de utilizar tus instintos y sentimientos. No importa lo avanzado que esté un culturista, siempre se le plantearán novedades. Incluso un Mr. Olimpia puede sentirse insatisfecho con sus progresos en el gimnasio y empezar a experimentar con distintos principios de entrenamiento para dar con algo que funcione mejor. Esta es la razón principal para aprender lo máximo posible sobre los distintos principios y vías de entrenamiento, de forma que puedas descubrir qué alternativas tienes a mano. Una de las primeras cosas que experimentarás cuando empieces a entrenarte es el bombeo. Tus músculos aumentarán más allá de su tamaño normal, las venas se marcarán, te sentirás mayor, más poderoso y lleno de energías. El bombeo suele sentirse a partir de 4 o 5 series. A veces puede mantener esta sensación a lo largo de todo el entreno y tras ello experimentar todavía un bombeo mejor, mientras más sangre es conducida al área ejercitada, aportando oxígeno fresco y nutrientes para poder seguir con la contracción muscular. Lo que causa el bombeo es la sangre circulando por el área con más rapidez que la del sistema circulatorio para retirarla, de modo que el área se satura con sangre y alcanza un tamaño apreciable. Los culturistas asocian tradicionalmente la sensación de bombeo con un buen entrenamiento. La sensación es tan maravillosa, tan próxima a la sexualidad, que puede mejorar un entrenamiento de forma espectacular y hacerte sentir con ganas de entrenar más a fondo. El aspecto psicológico del bombeo es muy importante. Al bombearte sientes mejor y más fuerte y te es más fácil motivarte para entrenar a fondo y alcanzar un alto nivel de intensidad. Por supuesto que esta sensación variará de día a día. En ocasiones irás al gimnasio sintiéndote cansado y perezoso, pero puedes lograr un bombeo fantástico a los pocos minutos de trabajo y sentirte de pronto fuerte y enérgico. Otros días, nada de lo que hagas te producirá esta sensación. Por lo tanto, presta atención a las circunstancias que te producen el mejor bombeo. Con cuánta asiduidad te entrenas, a qué hora del día, qué combinaciones de ejercicios, qué comes antes de ir al gimnasio, etc. Todas ellas son variables que pueden afectar tu entrenamiento y pueden afectarte de forma distinta que a otras personas. Tienes que entrenarte correctamente y con toda la energía de la que seas capaz. Pero el aprender a estar alerta a tus instintos puede darte este plus que necesitas para llegar a ser un campeón. Una de las razones más comunes para no ser capaz de conseguir un bombeo es la falta de concentración. Mantener el interés en el entrenamiento puede llegar a ser difícil. Muchos culturistas acuden al gimnasio y solo se dejan llevar por el movimiento, haciendo sus 20 series para la espalda o 30 series para los pectorales. Pero no ponen ningún esfuerzo auténtico ni concentración en ello. Está aquí y ahora es un axioma importante en el culturismo. Significa prestar atención a lo que estás haciendo. Vincular tu mente a tus músculos para hacer concierto de cada repertorio de cada serie. De este modo puedes conseguir la clase de entrenamiento cualitativo que te dará la satisfacción de un bombeo completo. Intensidad del entrenamiento Como con la mayoría de las cosas, obtienes del culturismo lo que inviertes. Cuanto más duro trabajas, más apreciables son los resultados, asumiendo que tus métodos de entrenamiento sean los más eficientes posible. Pero en un cierto momento se torna muy difícil superar tu marca. Parece que no puedes levantar más peso, no puedes acabar tus repertorios, no puedes entrenar con más frecuencia o no eres capaz de recuperarte, o no puedes incluir más series o pena de que prácticamente te vayas a vivir al gimnasio. Trabajar más duro en este caso es una cuestión de incrementar la intensidad del entrenamiento. Aumentas la intensidad automáticamente cada vez que añades más peso a los ejercicios de tu rutina. Estás realizando más trabajo en el mismo lapso de tiempo, pero también puedes crear más intensidad entrenándote más rápido y recortando tu periodo de descanso entre las series. La resistencia cardiovascular es el factor que limita el aumento de la intensidad. Si sobrepasas tu habilidad de proporcionar oxígeno a los músculos, estos fallarán prematuramente y no los estimularás en su totalidad. Sin embargo, si recortas los periodos de descanso y aumentas la velocidad del entrenamiento de forma gradual, le darás tiempo al cuerpo para adaptarse de manera que aeróbicamente no te falle. Por supuesto, existe una gran diferencia en la intensidad que se precisa para el comienzo, la fase intermedia y la competición culturista. Cuando estás empezando, el mero hecho de entrenarte puede representar un shock tal para el cuerpo que no es necesaria intensidad añadida. Los culturistas intermedios, sin embargo, pueden descubrir que necesitan pensar en cómo producir un shock en el cuerpo con el fin de crecer más. Los culturistas dedicados a la competición, que se están esforzando por llegar al máximo desarrollo físico, deben generar una increíble cantidad de intensidad. Supón que estás trabajando en la pres de banca. Ocho repertorios con 175 kilos. Para ti un nuevo repertorio con ese peso es imposible por más que lo intentes, pero puedes hacerlo si tienes a alguien que con rapidez quite un par de pequeñas pesas de forma que puedas proseguir con tus repertorios con un poco menos de peso. Los músculos quizás estén cansados para levantar 175 kilos, pero probablemente puedan con 150 kilos. Existen hoy día máquinas informatizadas que hacen esto automáticamente, pero todo lo que realmente necesitas es un compañero de entrenamiento con manos veloces. O un compañero de entrenamiento puede agarrar la barra y forzarte a hacer una serie adicional de repeticiones, consiguiendo que el músculo implicado trabaje más allá de lo que está acostumbrado. Cuanto más avanzas, más duro es continuar desarrollándote y con más ahíncuas de entrenarte. En 1971, cuando hacía 30 series para los hombros y pretendía forzarlos a su mayor desarrollo, mi compañero de entrenamiento, un luchador profesional, me dijo que no tenía que añadir más repertorios, sino simplemente seguirle. Empezamos con 40 kilos de mancuernas, luego 35 kilos, 30 kilos, bajando hasta alcanzar los 20 kilos. Entonces, sin descanso, empezamos a hacer alzamientos laterales. Tras un minuto de descanso volvimos e hicimos lo mismo de nuevo. En una hora hice tantas repeticiones y series más de las habituales que me parecía que había aplicado tortura a mis hombros. Repertorios forzados, quemados, forzados negativos, super series, series gigantes, descanso pausa, todas ellas son técnicas especiales para generar intensidad que iré explicando más adelante en las secciones dedicadas a los ejercicios. Dolor Todo culturista conoce la frase, sin dolor no hay ganancia. Pero es primordial ser capaz de diferenciar el casi agradable dolor de un entrenamiento intenso del dolor resultante de una lesión. Cada vez que contraes los músculos contra una resistencia fuerte, la energía producida tiende a ser anaeróbica, lo que quiere decir que la energía se está produciendo sin el beneficio de oxígeno disponible que te ayude a proporcionar combustible al proceso. En ausencia de oxígeno se crea un producto de desecho llamado ácido láctico. La presencia de una cantidad excesiva de ácido láctico es la que te produce la sensación de quemado cuando haces un montón de repeticiones. Este dolor no es el mismo dolor que experimentas cuando te lesionas. Cuando hay tanto ácido láctico presente, simplemente no podrás contraer tus músculos por mucho que lo intentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es pernicioso seguir una serie a pesar de esta sensación de dolor. Pero el dolor puede ser también la señal de que te has hecho daño físico. El auténtico dolor de una torcedura o de otras lesiones relacionadas con la tensión física te está diciendo para de inmediato. No existe entrenamiento a través de esta clase de dolor. Todo lo que hagas te provoca dolor y estará complicando más esa lesión. Tu única salida es descansar la zona afectada y buscar asistencia médica si la lesión es seria o persistente. Con el tiempo, si quieres triunfar en el culturismo, tienes que aprender a distinguir la diferencia entre el buen dolor y el dolor de una lesión. Porque son estos últimos pocos repertorios que realizas después de que tus músculos queman y te dicen que te detengas, los que en ocasiones marcan la diferencia entre el progreso y su ausencia. Estas 10 u 11 repeticiones de cursos con barra, mientras tus bíceps aúllan en agonía, quizás sean la única forma de desarrollar brazos del campeón. Este es un fenómeno que no solo se produce en el culturismo. Cuando a Mohamed Ali le preguntaron cuántas flexiones hacía al prepararse para una pelea de campeonato, replicó que no lo sabía. No empiezo a contar hasta que no duele, añadió. Agujetas Las agujetas que siguen a un duro entrenamiento son algo habitual en los culturistas. Estas agujetas son el resultado de daños menores en los músculos, ligamentos o tendones. Una cierta cantidad de agujetas es inevitable. Es una señal de que realmente te has entrenado a fondo. Sin embargo, si te producen tanto dolor que interfiere en tu entrenamiento u otros ámbitos de tu vida, debes tomarte un descanso. Tras mi primer entrenamiento en un gimnasio, me caí de la bicicleta camino de casa al sentirme tan entumecido. Al día siguiente tenía tantas agujetas que con dificultad podía levantar una taza de café o peinarme. Pero me gustó esta sensación, puesto que significaba que había conseguido algo con mi entrenamiento. Muchas veces he bombeado deliberadamente ciertas partes de mi cuerpo, haciendo todo el día flexiones en barra o numerosas series de squats o sentadillas, y he acabado con agujetas para una semana. Nunca he pensado en el inconveniente que representaba si ello significaba que había forzado el crecimiento de mis músculos. En realidad, lo que sentimos como agujetas musculares es realmente un dolor que se origina en los tendones y ligamentos. Pero aunque no puedas sentir realmente el daño de las células musculares, si tienes agujetas, puedes estar seguro de que los músculos han sido estresados en exceso. Normalmente no notas las agujetas hasta el día después de que has entrenado en un área particular. De hecho, a veces es incluso peor dos días después. Las agujetas parecen resultar más de repeticiones negativas, bajar un peso, que de las positivas, subir un peso. La razón de ello es que la contracción excéntrica de un músculo, bajando un peso, comunica una cantidad desproporcionada de estrés a los tendones y ligamentos de soporte. En general, puedes entrenarte a pesar de las agujetas, y te empezarás a sentir mejor cuando bombees más sangre hacia la zona dañada. Las saunas, los masajes, así como otros tratamientos pueden hacerte sentir mejor, pero en última instancia tienes que esperar varios días para que se cure el tejido dañado antes de recuperarte totalmente. Retrasos El progreso en el culturismo no suele producirse en la forma de una curva equilibrada y ascendente, pero cuando lo hace, los resultados pueden ser muy gratificantes. Recuerdo una época en la que podía contar con que cada par de meses mis brazos crecían un centímetro. Era algo tan regular como un reloj. Eran los días en que podía estar seguro de añadir más de ocho kilos de músculo cada año, pasar a lo que pasara. Pero pronto aprendí que los acontecimientos pueden conspirar contra un programa regular de entrenamiento. Acontecimientos tales como las vacaciones, los estudios, conseguir un trabajo, perder un trabajo, casarse, divorciarse, tener un bebé o que se produzca una muerte en la familia. Estas interrupciones en tu entrenamiento pueden ser tratadas del mejor modo posible. Por ejemplo, me inventé un programa de entrenamiento doble partido cuando serví en el ejército en Austria y en Múnich entrenaba a última hora de la noche para tener las tardes libres. Para tumbarme al sol y ocuparme de mi bronceado. La vida puede ser compleja y no puedes esperar poder concentrarte siempre en tu entrenamiento libre de interferencias. También está el tema de las lesiones. Muchos culturistas nunca sufren una lesión importante, pero hay que considerar la posibilidad. Mi lesión más importante no me sucedió entrenándome, sino cuando una plataforma de pose se vino abajo durante una competición en Sudáfrica. Mi rodilla se lesionó de tal forma que por un instante pensé que se había arruinado mi carrera como culturista. El primer médico que me vio me aconsejó no seguir entrenándome, pero pronto me percaté de que no entendía a los atletas ni de las lesiones deportivas, por lo que opté por acudir a otro médico. Fue un periodo de desaliento. Había trabajado durante cinco años para conseguir que mis muslos pasarán de 58 a 70 centímetros, pero dos meses después del accidente, mis muslos volvían a medir 58 centímetros. Tenía la sensación de que cinco años de sudor y sacrificio habían sido arrojados por la ventana. Por fortuna encontré un especialista, el Dr. Vincent Carter, que fue capaz de ayudarme. Me dijo, no sabes que el cuerpo se fortalece tras una lesión, que un hueso roto se torna más fuerte que antes de romperse, te pondrás en forma a tiempo. Esta actitud positiva me ayudó a superarme. Me operaron, pero seguí con mis 23 pulgadas en mis muslos. Ahora tenía no solo que rehabilitar la rodilla lesionada, sino también que vermelas con el atraso psicológico. Encontré a un terapeuta llamado Dave Burke que me puso un programa serio de ejercicios y no me dejó que me abandonara. En solo tres semanas conseguí cuatro centímetros en mi muslo y pronto empecé de nuevo con los squats o sentadillas. Cuando volví a ver al Dr. Carter me preguntó cuánto peso utilizaban las sentadillas y le dije que 60 kilos. ¿Por qué? Preguntó. ¿Qué te pasa? La lesión está curada, ya estás listo. Me dijiste que podías hacer sentadillas con 175 kilos. Ya es hora de ponerte manos a la obra. Mi lesión y operación tuvieron lugar en noviembre del año 1971 y en marzo de 1973 estaba curado y preparado para entrenarme a fondo de nuevo. Faltaban siete meses para el concurso de Mister Olimpia, por lo que decidí olvidarme de la lesión y entrenarme para la competición, lo que me llevó a otro título de Olimpia. Sin embargo, si no hubiera mantenido una actitud positiva, positiva, buscando la ayuda médica necesaria para recuperarme totalmente y luchado contra el desfallecimiento, que sigue a todo retraso importante, mi carrera podía realmente haber finalizado entonces. Ser un buen culturista significa saber adaptarse, puesto que nunca estás seguro de las condiciones en que te entrenarás. Tener que viajar mucho y tener muchas exigencias sobre tu tiempo son dos factores que requieren.